¿Dónde está? ¿Es este que está acá? ¿No está acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Esa es la guía para el laboratorio. No es mío, lo he adaptado. Acá está el autor. Acá está. Son varios autores de una universidad mexicana. Así es que hay que ser siempre presentes a los que han hecho lo que dice adaptar, ¿no? En esencia es un periodo simpático. Bueno, entonces tiene un índice en contenido, reglamento de laboratorio, criterio de evaluación práctica. Uno, ese es lo que vamos a hacer ahora. Práctica dos, características del diodo. Bueno, dos y tres es un laboratorio. ¿Sí? Ese es un laboratorio. ¿Sí? Estos son los instrumentos. que se tienen, bueno, el que tenemos acá no es así como eso, pero se parecen. Después está acá el, su osciloscopio, que no es el que tenemos. No tenemos tectónico. De la experiencia que sabemos, no dura mucho es esto, ¿no? El tectónico nos adoro bastante. Después tienes un multímetro, que ese es para comentar, ¿no? Porque no va a usar ese. Son unas precauciones. Un procedimiento para hacer mediciones con multímetro, multímetro, siloscopio. El osciloscopio. Ese sí se parece, ahí está el tectónico. Este es la familia 10, nosotros tenemos la familia 20, ¿no? Un poquito mejorada. Bueno, tectónico. Este es el tectónico. Bueno, tecónico. Bueno, aquí está el tectónico. Bueno, acá tenemos la familia 10, ¿no? Un poquito mejorada. Bueno, acá tenemos la familia 10, ¿sabes? Y, bueno, acá empieza, bueno. bien. Dado que este es un laboratorio que no es presencial, es de simulación, el informe previo es igual que la experiencia a realizar. Es decir, usted hace ese informe previo respondiendo todas las preguntas que están acá con el simulador. ¿Sí? De la pregunta 1 y 2, de lo que dice experiencia 2 y 3, esa es la experiencia 1. Entonces, usted responde todas las preguntas usando el simulador. Y a la hora del laboratorio, lo que va a hacer es, el laboratorio lo va a dividir en cuatro partes y cada estudiante debe exponer una de esas partes en 20 minutos, 5 minutos para cada uno. ¿Sí? Y de lo que usted ponga, se verá pues a cada uno, si conoce lo que tiene, ya preguntaré yo para saber si sabe lo que está leyendo, o solo lo que está leyendo, y después de eso tiene cada una de sus notas. Esa es su nota de laboratorio. ¿Sí? La nota, acá tengo otro para ver acerca de la nota, ¿no? El sistema de evaluación, este es para otro laboratorio presimilar. Para este ciclo debería haber 6, ¿no? Pero dado que se han demorado para la matrícula, entonces solo va a haber 5 experiencias. Gracias, profesor. Disculpe, ¿podría repetir la parte del experimento? ¿Perdón? ¿Podría repetir la parte del experimento? No entendí mucho, muy bien. ¿La parte del experimento? No entiendo. O sea, la parte que está diciendo después del examen previo, este, ¿qué se iba a hacer durante el experimento? Disculpe, ¿o qué es lo que iba a preguntar? Ya, 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 un ratito. Después volvemos. Vamos a terminar, ¿sí? Ah, ¿qué pasó? Son 5, no son 7, deberían ser 7. Entonces, ¿cómo se anota? Es un informe previo, hasta 3 puntos es grupal, o sea, 1 por el grupo 7. La experiencia es grupal, ¿no? Se promueve la intervención de cada uno. El informe final, ese sí es individual, 3 puntos. El test, 4 puntos individualmente. El informe grupal, subirlo al enlace del aula virtual. Ahí en el aula virtual, para el laboratorio de la semana natal, ahí aparecerá enlace para subir el informe previo. Y ahí sube uno por grupo. El plazo máximo es hasta antes que empiece la experiencia laboratoria. Puede ser ayer, puede ser el día a las 9, a las 10, a las 4, a las 5, hasta las 6. Después de eso, no. Experiencia laboratoria, ese es hasta 10, ¿no? Y como decía, consistía, la experiencia laboratoria como es simulación, hay una guía donde dice las cosas que uno tiene que hacer en laboratorio presencial, pero como no es presencial, usted lo va a hacer en el simulador. ¿Y cómo se califica en la nota de acá de laboratorio? Pues cada grupo dividirá su trabajo en 4 partes, ¿no? Y yo soy el que va a asignar las partes, usted no va a asignar. Usted dice simplemente, acá están nuestros 4 partes, y yo diría, a ver, alumno tal, hace tal parte, alumno tal, hace tal parte, alumno tal, hace tal parte. ¿Sí? Usted lo divide, pero no asigne. Yo soy el que asigne. Y de acuerdo a su presentación, cada uno le pone una nota, y promovería su nota para el grupo. Y esa sería la nota de laboratorio. ¿Sí? Profe, profe, lo que entiendo es que nosotros nos dividimos el tema, pero a la hora de exposición, o sea, usted va a preguntar a cualquiera, o sea, no necesariamente lo que ya haya hecho, puedes poner yo. No, no, se supone que el trabajo es uno solo, no es el trabajo que usted ha hecho. Cuando usted dice así, eso no es correcto. Como le digo, la práctica para hacer un trabajo en conjunto es que ustedes se reúnan en un horario de Google Meet que pueden ustedes asignar, y cada uno trae sus partes y comenta lo que ha hecho, ¿no? Lo convence al otro que lo que ha hecho está bien, o al otro le pondrá sus objeciones y dirá que no es correcto. Finalmente queda un informe único, dividido en cuatro partes. Y cuando queda un informe único, no hay de que yo hice mi parte. No, usted ha participado en elaborar el informe final. Ah, ya. Y entonces, como usted hay cuatro partes, llega el día, y yo digo, a ver, alumno tal me expone la parte cuatro, alumno tal la parte tres, alumno tal la parte uno. Y de acuerdo se le pongo su nota. Y de acuerdo a eso promedio su nota. Cada uno tiene una nota, y el promedio de esa nota es de su nota de laboratorio. ¿Sí? Bien. Entonces, este... Y ya pues ahí no hay nada que subir, ya pues, ¿no? Este era... Este es otra... En el laboratorio me quedó diferente. Ahí no hay nada que subir, y ahí termina todo. Esto sí tiene que entregarlo. Bueno, ahora, este... El informe final. ¿Pero qué informe final sí ha hecho? Ha hecho todo, ¿no? Tiene que cambiar esto. Ya no hay informe final. Bueno, sí va a haber. Vamos a hacer algunas preguntas adicionales, entonces. Para que cada alumno presente su informe final. ¿Sí? Unas preguntas adicionales. Y entonces, habrá un enlace también para que usted lo suba. ¿Cuándo se suben los informes finales? En la próxima experiencia, ¿no? Si yo he hecho mi laboratorio 1, cuando me toca la segunda experiencia, habrá, en la semana del curso, un enlace para subir el informe final del laboratorio anterior, y para subir el informe previo del laboratorio que voy a realizar. ¿Sí? El test es cuatro puntos. Se pregunta sobre el informe final que ya realizó y el informe previo que ha realizado. Sobre eso se va a preguntar. Y eso es cuatro puntos. Total, veinte puntos. Ahora, es obligatorio que cada alumno cuente con la guía de experiencia respectiva. O sea, si uno le pide su guía, pues no lo tengo. O no, 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 no está a la mano. Ya, eso es un demérito. Del informe previo, dice. Su presentación es obligatoria a realizar la experiencia. Bueno, para la experiencia del laboratorio. Se sube al enlace, ¿no? Hasta antes del inicio de la sesión del laboratorio. Se pelean con 0,0,0 por cada 10,000 tardanzas. Bueno, tardanza no va a ir por ustedes, ¿no? El contenido de informe previo es carátula. Indicando el número, la abartada, el título, fecha, premio, final, alumnos integrantes. Breve desarrollo teórico, énfasis en técnica, medición y principios físicos, dispositivos y micrófono. Objetivo de la experiencia. ¿Para qué está la experiencia? ¿Para qué cosa sirve esa experiencia que usted va a hacer? Ahí tiene que colocar. El circuito, no es de micrófono, el circuito a implementarse, ¿no? Donde usted va a indicar los nombres de la resistencia, sus valores. Y los códigos de los dispositivos. Porque si se hundió su código correspondiente, ¿no? Y al final, sus hojas de características técnicas, ¿no? Indicando el nombre de código, ya está. Respuesta a las preguntas dejada al profesor. Bueno, en este caso, si hubiera, se le indicará, pues, ¿no? En su carpetita aparecerá, preguntas adicionales para el informe previo de L1. O aparecerá, preguntas adicionales para el informe final de L2. Sale ahí, ¿no? Y usted acoge para hacer las preguntas. La bibliografía. La bibliografía tiene sentido si es que en su informe usted coloca, por ejemplo, 5. ¿Qué quiere decir? Que esta parte que estoy mencionando lo he sacado de 5. Y uno va a la bibliografía, mira, 5. Sí, ahí está ese 5. Sigo por haciendo mi experiencia y por ahí coloco 2. Esa parte que estoy hablando, mencionando, lo he sacado de 2. Uno va a la bibliografía, 2. Ah, eso es correcto. Pero si usted no pone esto y pone la bibliografía, esa bibliografía no vale. No tiene sentido. ¿Quién va a estar buscando dónde la utilizar usted? El informe es el informe. Entonces, esa parte no vale, por lo tanto, la nota menos para su informe. Ese es el informe previo. El informe final. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa. Con respecto a la bibliografía que mencionó, ¿en vez también podrían ser páginas web? ¿En vez de libros, digamos, en PDF, podrían ser páginas web también? La bibliografía es todo lo que usted haya recurrido para hacer, ¿no? Report, bibliografía, libro, página web, etc. Ya. Listo. Gracias. Ya. El informe final. La presentación es individual. Se presenta al inicio. Dice, subir al enlace correspondiente de la siguiente experiencia. Realizarse junto con el informe previo de esas experiencias. Contiene igual carácter. Indica el nombre del laboratorio. Título, fecha. Indica si es previo y final. Hoja de datos. Bueno, acá no hay hoja de datos porque usted no ha revisado. Normalmente eso se hace cuando usted hace la presencial. Usted llena su informe y uno firma una hojita indicando que usted ha hecho o ha tomado esos datos. Pero no hay esa cosa. Bueno, de todo esto, para el informe final solo valdría esa parte, ¿no? Este, esa. Sí. Eso es todo lo que sería para el informe final. Carácter, ¿no? Porque no hay, pues, este, hoja de datos, ¿no? Todo se va a hacer simulado, así que ya usted ya lo trae actualizado. Esto sí, ¿no? Esto y las observaciones. Y la bibliografía, para el caso de su respuesta, que basa sus respuestas en algo, lo ponen en algo. Bueno, ese es el informe final, ¿sí? Carátula. Análisis de resultados, hoja de datos, tampoco. Listo. ¿Qué dice acá? Dice, de encontrarse respuestas iguales, entonces hay unos que son bastante indulgentes con su comentario. Te voy a prestar mis respuestas. Entonces uno mira y dice, a ver, ¿hay cuatro grupos que tienen ahí más respuestas? O sea, sí, dividimos esa nota entre cuatro. Si valía un punto, entre cuatro, cero veinticinco para cada uno. No tengo idea de quién es, que no corresponde. Y del informe previo también decía algo, ¿no? Bueno, para su caso no creo que se cumpla, pero les comento. Se recomienda no traer informes previos pasados porque es práctica, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo. Si usted consiguió un informe pasado, le pone su carátula y ya está. Profesor, disculpe, el informe previo va a tener el marco teórico y la simulación, ¿verdad? Sí. Ya, y solamente el informe, o sea, la introducción, el marco teórico y la simulación, nada más. Y en el informe final ya le ponemos las conclusiones y, o sea, lo terminamos. Acá no le piden que haga el informe, este, la simulación, ¿no? Solo esta parte como informe previo. En el informe final sí puede poner la simulación, ¿no? Aunque usted va a tener eso, ¿no? Usted va a tener el informe final ya. Claro, o sea, nosotros cuando vamos a presentarle, por ejemplo, la próxima semana. Este informe previo no debe contener la simulación. Ya. Solo lo que indica. Y el informe final sí contiene ya su informe de simulación. Supuestamente, en una situación presencial, esto se entrega después de hacer el informe del laboratorio. En su caso, va a ser antes, ¿no? Como es simulación, usted desarrolla eso, lo presenta acá y lo trae para presentar. ¿Sí? No hay otra forma para poder hacer una evaluación. Ah, ya. Entonces, en este caso, el informe final va a ser el informe previo. ¿Sí? La simulación del circuito del informe previo. Ahora vamos a ver. Ya. O sea, usted presenta acá solamente el circuito que se va a usar es esto. El objetivo es esto. Los componentes son estos. Nada más. Ya. ¿Sí? Ok, ok. Acá ya por decirlo. Bueno, del circuito, los circuitos que están ahí, se han simulado, se han sacado estos resultados numéricos y gráficos. Significa tal cosa, se analiza tal cosa, etcétera, etcétera. Para cada uno de... Listo. Terminó. Ese es el informe final. Ya. Ok, profesor. Ahora sí lo entendí. Ese informe final, usted lo divide en cuatro partes. Y yo soy el que asigna cada parte de quién va a exponer. ¿Sí? Ya está. Sí, ingeniero, ya lo entendí. Gracias. En la experiencia, bueno, no es como está acá, ya hemos dicho, es una... Trae ese informe final, divide en cuatro partes y, este... Expone, bueno. Y ese es su nota elaborada. Del test. Se lleva acá los primeros 20 minutos de clase de laboratorio. Consta... Bueno, puede constar cuatro o ocho. Cuatro es si es que es escrito, ¿no? Y ocho si es que es para marcar o mixto. Pero son los primeros 20 minutos. Usted va a ir a la... A la aula del Moodle. Hay un enlace para... Empieza exacto, ¿no? Ahí no hay tolerancia. Empieza exacto. Empieza a las... Seis en punto. Usted va. Le da y está corriendo el tiempo. Y van a aparecer las preguntas, ¿no? Uno a la vez. Sí, donde usted tiene que responder. Entonces, responde y... Continúa. Una vez que usted avanza, ya no puede retroceder. ¿Sí? Y termina a los 20 minutos exactos, ¿no? Una vez que esté a los 20, se cierra y listo. Se acabó. Todo lo que usted ha marcado, se queda registrado. Eso es todo. Ahí termina el test. ¿Sí? Por eso ya varga cuando tenés la experiencia realizada. Y cuando tenés el final, la presenta. En eso consiste el test. Son cuatro puntos. Eso es individual. Ya. Y... Otra consideración dice, de no estar presente alumno alguno integral de grupo durante los primeros 20 minutos, se dará por cancelar la experiencia para ese grupo. No hay nadie dentro de los primeros 20. No hay experiencia. Cero. ¿Sí? Desistir y dice, puede hacerlo, pero ya no se le será calificado. Puedes ponerlo, pero no se le va a calificar. Lo otro no cumple, pero estaba, bueno, en un laboratorio. Está terminando, depende, prohibido comer, beber, chacotear, generar desorden, declaración de la experiencia, le incluye esta norma, acarrear el retiro de alumno. En este caso, si usted tiene micrófono que está perturbando, y en reiterar, se le dice que no haga eso, pues me voy a ir obligado a retirarlo de grupo. Sí, usted está perturbando, no debe hacerse en el laboratorio. No hay reprogramación de experiencia y usted llegara un tarde. No existe. Ahora, ¿qué pasa si hay un feriado o un feriado no lectivo, o un feriado lectivo en el que decreta la facultad, o un feriado calendario? Pues, al grupo que le corresponde hacer la fecha que ha sido el feriado, le corresponde la siguiente semana, y si se corre una semana. Bien, si un estudiante no tiene una guía de experiencia, no podrá realizar la experiencia. Bueno, siempre se la preguntan en la guía de tener en la mano. Lo último sí es interesante. Dice, no se acepta como justificación por no entregar una actividad convenida, preguntas adicionales, fecha de entrega, etcétera, que no estaba enterado porque no vino a clase. Esa es la excusa más frecuente. Entonces, dice, eso no se va a aceptar como excusa, porque es responsabilidad de cada estudiante que falte averiguar lo convenio para la realización de las actividades de laboratorio. Así es que eso no tiene... Esto está para otro laboratorio, tengo que adecuarlo para ustedes, y después va a aparecer ahí en la carpeta del curso, ahí va a aparecer. Bien, eso es en cuanto entonces la evaluación. Son cuatro prácticas, se divide entre cuatro, esa es la nota. Y las indicaciones para realizar el test, también están ahí, claro, ¿no? O si no están, tengo que poner. Pero son pareces a este de acá, pues. Exploración 20, abre un enlace para el test. El test cuando han hecho preguntas, una pregunta a la vez van a salir, ¿no? Dice, la pregunta a la vez, pasa la pregunta, no puede retroceder. Durante la realización del test y usando una cámara de su celular, deberá mostrar en el zoom la imagen que muestra su rostro, la pantalla, su peso o laptop. Al término de la prueba, se cerrará automáticamente que han registrado su respuesta hasta el tercer, sea puntual. El profesor estará presente durante el test para resolver aclaraciones de denuncias, no para resolverle sus dudas, sino aclaraciones de denuncias. Acciones que invaliden un test, no empezar las evaluaciones en la hora indicada. Usted no puede venir, puede faltando 10 minutos, faltando 5 minutos al test, no puede hacer eso. Si usted hace eso, se invalida su test. ¿Sí? Retirarse antes o después de la hora del test, ¿no? Tampoco, yo me retiro a los 10 minutos o ingreso al test, tampoco. Si usted hace eso, no valides el test. No mostrar de forma nítida su rostro y pantalla de su peso o laptop. También invalides el test, no vale. Uso de auriculares, micrófonos, USB, celulares, cualquier medio de reproducción, almacenamiento que se vea que está en la imagen que usted está usando. Está prohibido. O actividades de envío, recepción de correo, foros y similares. También está prohibido. Prohibido el uso de calculadoras programales. Solo es necesario calcularla con dos líneas de display. Si quiere usar un externo. O si no, puede usar la calculadora del sistema operativo, ¿no? Es esta, como el que tengo acá. Es este. Sí que tiene todas las operaciones. Pero si quiere usar una parte, solo que tenga dos líneas de display. No es programable. Si veo que es una programable, no vales usted eso. Bien. Y como referencia, se muestra, se le va a enviar esto acá. Entonces, acá está mostrando. Esa es la cámara de su celular. ¿Sí? Entonces, a ver, este es incorrecto. No muestra nada. Si usted no vale. Este acá está bien. Está su rostro, se le ve. Y está, este, se le da todo. Está acá también igual. De también igual. Este acá no se ve en la cara, ¿no? Entonces, eso no vale. Esto es aceptable. Porque a mí es un cachete que se le ve. Pero debería verse mejor, ¿no? No lo he enfocado bien para el lado de acá. Esto sí se ve. Este no se ve, ¿no? Toda la prueba estaba así, ¿no? La cara hacia arriba, no sé qué. Este aceptable. Algo se ve, ¿no? Pero debería verse así como esto. Como esto. Después, otro que es incorrecto esto de acá, ¿no? La puesta encima de su cabeza, ¿no? ¿Quién va a ver? ¿Quién va a seguir? No se ve en el lápiz. ¿Sí? Este de acá está de espalda. No se ve nada acá, ¿no? La lápiz no se distingue, ¿no? ¿Sí? Este de acá está todo oscuro, ¿no? Parece vampiro hasta ahí. No se nota nada. Este de acá escondió su cara todo el tiempo. No se le ve. Entonces, ya saben. Para el test, los primeros 20 minutos tienen que mostrar la imagen. De acuerdo a como se está indicando. Caso contrario, no vale su test. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? Este móvil ya está. Este es el lápiz. Profesor, o sea, ¿la cámara no puede ser de la laptop? Ese le muestra al frente. ¿Y cómo me muestra la pantalla? Ah, la pantalla. Y solo su rostro. Yo quiero ver la pantalla de su PC o laptop y quiero ver su rostro. Esas dos cosas son condiciones para que valga su prueba. Bien. A ver, esta es la guía. Como digo, está hecha en base a unos profesores que están ahí abajo. Y este es el contenido. No le he agregado esto. Este es un reglamento de ellos. También le he adaptado. Simpático. Y ahí está la nota también igual. La nota final es sumatoria de no de laboratorio. Cuatro notas de las cinco senadores. Ya está. Instrucciones para la versión de reportes. Por su caráctula siempre. Bueno, puede ser esa u otra, pero que remuestre lo que también está indicado ahí. Criterios para la evaluación de laboratorios. El análisis teórico los incluye la práctica. A veces solo presenta la gráfica y un resultado no me... Nada más, sí, eso es todo lo que lo tiene. Y el análisis teórico, no hay nada. Simulación correcta, dice, ¿no? Hay una simulación que no corresponde. Incluso ha copiado de otro experiencia que no corresponde, pero igual la ha puesto. Interpretación correcta de la simulación, dice, a ver. Eso tiene que ver cómo ha interpretado usted su resultado. ¿Ha interpretado? No ha interpretado nada. No tiene mucha nota. Reporte entregado con todos los puntos indicados, ¿no? Ese es el informe final. A ver, convengamos que el informe final no puede presentar hasta después, ¿no? ¿Debe tenerlo? Sí debe tenerlo. ¿Por qué? Porque va a exponer sobre eso. Pero no va a importar, digamos, la apariencia, ¿no? Porque lo que interesa es el resultado. No, no, no. Pero ya si va a presentar su informe al final, ahí sí amerita la apariencia. No tiene que estar ordenadito, bien necesito, bien encuadado. Todo. ¿Sí? Tiene que ser eso. Recomendamos eso, ¿no? El día del laboratorio que tiene que hacer, trae para exponer. O sea, no se requiere que esté, pues, bastante ordenado. Solo que tenga la información como para que usted exponga. Y para el informe final, ya usted presenta lo mismo que ha expuesto. O le puede añadir otras cosas. Hace una indicación al inicio, ¿no? Se ha añadido tal cosa. Que no había hecho. O no habían desarrollado. A la hora de exponer. Y ahí ya hace más simpático. Vamos a hacer asientos. ¿Ya? Ah, profesor, a ver si le comprendí. O sea, vamos a tener, vamos a entrar con dos dispositivos al Zoom. Dos dispositivos, uno solo. Ay, ay. Usted entra en su computadora con el Zoom. Ya. A su costado. Tiene usted su celular que le está tomando una imagen de su rostro de costado y la PC. Y esa imagen la está mostrando en el Zoom. Ay, ay, ay. Solamente con mi celular voy a estar enfocando. Ya no con la cámara de la computadora. Ok. Porque yo solamente vería su rostro nada más. Yo no quiero ver es la... El escritorio de su PC o laptop y su rostro. Sí, profesor. Pero cuando ingresa con mi celular, este, tendrá que volver a entrar nuevamente al Zoom. O sea, va a haber como dos nombres en su computadora. ¿Con dos nombres? Ajá. ¿No, sí? No, no lo he visto. O sea, va a existir dos alumnos iguales en su, en el Zoom. Bueno, si se da, ya veremos. Ya, ¿cómo no te pregunta? Profe, respecto a algo dijo de... Cosa que si para el test, creo que un compañero si falta, el grupo es descalificado. No, no, no. La tolerancia para hacer la experiencia es 20 minutos. Si durante los primeros 20 minutos no está presente ningún estudiante del grupo... Ah, ya, ya, ninguno. No, ninguno, ¿no? Más bien, hay un caso que, este... Bueno, eso no se cumple ahora porque eso se cumple en el caso de hacer una experiencia, ¿no? Normal. Porque como usted está haciendo la experiencia, usted ya está dando un tiempo para ello, ¿no? Al hacer la experiencia presencial. Entonces, si un alumno llega después de una hora, no puede tener la misma nota que el que ha llegado desde el inicio. Entonces, en ese caso, la nota es proporcional. Pero dado la modalidad que estamos conveniendo, en que usted ya trae ya resultados, ¿no? Entonces, ya no va a la tardanza, solo que su exposición no lo dará, pues, ¿no? Ya sea. No va a la sepa. Bien. A ver. Entonces, veamos a partir de la práctica 2 y 3. Es una sola... Sería la práctica sobre diodos. Diodos en el cómodo. No sé dónde empieza. Después vamos a ver lo otro. Acá. Característica del diodo. Objetivo, dice. Graficar curva característica. Encontrar los voltajes de arranque. Y la resistencia indirecta del diodo rectificado y del diodo sena. Está de otro diodo. Entonces, ¿qué se requiere para eso? Poderse en forma directa e inversa. Entonces, esto también debe responder, ¿no? Pasen con el problema. Sin preguntas. Este, de la guía. En el castato. ¿Sí? Ya está. Lo que usted hace, no es colocar todo, ¿no? Si pone, dice, a ver, para la experiencia 1, para medir la corriente directa, se usará el circuito de la fibra 2.1. Ya está. Para la experiencia del sena, en directa. El circuito de la fibra 2, 3.1. Y sus componentes. Tienen una resistencia de tanto, un sena de tanto su característica, una fuente de limitación de tanto, etc. ¿Sí? Sus componentes y esto. O sea, disculpa. Normalmente elegir los componentes como el diodo sena, ¿puede ser este... Bueno, como un diodo, este... ¿Puede... ¿Cada uno puede utilizarlo? ¿O cada grupo puede utilizarlo de manera diferente? Acá dice. ¿Qué dice? Ahí, antes, es único. ¿Qué dice? Este no tiene su código, pero tiene que dar el código acá. ¿Sí? No tiene su código. Acá, perdón. Ya. Entonces, no es necesario que copie todo esto, ¿no? Porque es un informe previo. Solamente indicar esto, ¿no? Un informe final, sí, alguien... Tampoco esto, ¿no? Porque eso no es informe previo. Ese sí es el informe final. Ese es el primer informe previo, entonces. Después de su cuestionario, después de su cuestionario para... El informe final, ¿no? Sí. Ya está. Este es el segundo. Circuito rectificador es... Muy bonito, ¿no? Hace ese informe previo. Ahí están indicados los diodos, ¿no? Entonces, indica a los circuitos qué va a hacer nada más. Y en su informe final, sí ya hace la secuencia de esto. Y para el resultado, usted dice, bueno, este es el circuito, sus resultados son estos que hemos hecho y explica qué ha hecho cada uno, cómo ha analizado. En su informe final, sí ya pone... Esta sí en secuencia y va poniendo acá el resultado. Mide el nivel de CD. Voltaje de ese tanque. Mide acá, supongo que su gráfico más abatito o al costado pone la gráfica correspondiente que han salido. Eso ya está más ordenadito. Pero para presentar su exposición, se requiere tener solo los resultados numéricos y gráficos y el análisis que usted lo ha hecho. Bueno, ya tiene idea. Todos tienen ideas. Cuestionario final. Y ahí termina. Esa es la primera experiencia, ¿no? Estos dos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta está ahí? Empezamos los grupos de uno hasta el cuatro, entonces. Y la siguiente del cinco hasta el ocho. Y ya después aparecerá en la carpetita, este, un archivo lo indique, pues, en qué consiste la experiencia. De repente, de esto y... Hay unas aplicaciones de dedo como enclavador, reportar, no sé si está acá. Si está, se junta con el otro. Porque solo hay cinco experiencias. Generalmente, en una situación normal, cada semana se hace una experiencia. Son 14 semanas. En las 14, quítale después tres. Entre formación de grupo, explicación del instrumento, una falta son tres. Le quedan 11 semanas. Y las 11 semanas equivalen a 11 experiencias, si era uno. 11 experiencias. Ya pongamos que una experiencia, este, le demora 12 semanas. De 11 le quita dos, nueve experiencias serían. Y 11, cinco. Ahí. ¿Sí? Entonces, hay que juntar dos experiencias en uno para que valga la pena. Estos son los enclavadores, ¿no? Yo creo que aquí están. Y ya les indico, pues. No es eso. Por ahora, ya saben, lo que corresponde a uno y dos acá, o esta experiencia de Dios. Anoten, por favor. Es esta que dice acá. La práctica tres de acá y la práctica dos. Ese es el laboratorio uno. Profesor, entonces presentaremos dos informes, dos informes previos. No, el informe es uno solo. Ah, lo juntamos en uno. Claro, tiene parte A, si usted quiere parte B. Pero eso no hay dos informes previos, ni no hay dos informes. Hay un solo informe. Nada más. ¿Puedo repetir, profesor, qué temas? Lo que dice práctica dos, características del diodo. Y lo que dice práctica tres, circuito reactivo. Esos dos se hacen en una sola experiencia. Es el laboratorio uno, ¿no? ¿Cuál sería características y aplicaciones del diodo? Ahora, ahí, cuando dice diodo, está invocado el diodo seno también. Solamente diodo reactivo, no hay diodo seno. Bien. ¿Qué más? Ya. Veamos entonces, acerca del simulador. ¿Cómo le fue con el simulador? ¿Cuál van a usar? ¿O quién sabe, tienen algún simulador y el uso? Multisim. Multisim. Sí. Ya, ¿todos tienen Multisim? Bueno, yo estoy sumulando con Multisim y le estaba haciendo la curva característica del diodo y esas cosas, ¿no? Ya. No, por eso, el multisim. Yo, yo tenía acá mi, mi, ese software es anual. ¿No? A la mano, le he puesto ahí. Qué pesa. Ni se me ayuda. Me mide. ¿Dónde le he puesto? Ah. ¿Dónde le he puesto? ¿Dónde le he puesto? Es una versión ¿Dónde le he puesto? este, bastante simple, pero práctica de el, el que originó Multisim. Multisim empezó con un software que se llamaba Electrónica World Bench. Salía en su versión 4 y 5, hasta la 5C, y a partir de ahí lo compró este, nacionalista, le hijo. de igual nombre en diciembre, pero tenía la misma esencia. Es una de sus software que son simples, no son para hacer mucho análisis. Cuando se requiere cosas simples es el más conveniente. A ver, mientras voy buscando, el que ha hecho su curva característica le dio, comparta la pantalla y por favor, me usa a su compañero. Ya, ya profesor Guevara. Ya, a ver Guevara. Puedes compartir la pantalla. Ya, ¿qué tal muchachos? Pues, mostrarle cómo es que aparece la curva característica del diodo. Ya, a ver, voy a mostrar cómo aparece la curva característica. Ya, primero, hice este circuito. Este es un diodo que lo saqué de acá, de Place. Está corriendo el programa, por eso no se puede decir. Place Components, y pones diodo. Yo puse el IN4007, que era el cual me gustó. Es una fuente alterna. Esta es la resistencia, la resistencia a prueba. Otra cosa que tienen que tener en cuenta al momento de simular es que tiene que tener una tierra. Si no tiene tierra, el circuito no corre. Otra cosa. Este es el simulador... Este es uno de los osciloscopios con el que más me asimilé, porque los otros no los entendía. Entonces, hay varios tutoriales acerca de este osciloscopio, en especial en YouTube. Así que, si pueden, busquen acerca de este osciloscopio. Ya. Lo primero es, le hacen clic encima. A ver. Ya, primero. Vamos a apagarlo. Renderlo. Réndete. Ya. Ya. Primero, se tiene que correr el programa. Está corriendo la simulación. Eh. El channel 1. Como vemos, acá el channel 1. Está el... El voltaje, ya. Acá está. El channel 1, el voltaje. Sí. Puedes variarlo. La curva es negativa. Sí. La curva sale negativa. Ya el voltaje. Sí. Así sale, profe. No, pero yo quiero ver la cuerda positiva. Ah, entonces lo inviertes. Y si lo inviertes, ¿igual puedo seguir viendo la curva característica? Ah, creo que sí. Sí, sí. Ah, no. No, no. Continúa. Si lo inviertes, no. Si lo inviertes, no. No. No sale la curva característica, ya. Bueno, esa pantalla de interfaz es la que el osciloscopio que tenemos. Claro. Este es el... Por eso, profe, lo utilicé, porque es el que más familiarizado estoy. No, es el que usamos, porque en el laboratorio tenemos de esa familia 20. Vale. De esta forma, con este cursor vas a graduar Channel 5, Channel 10, Channel 20, ¿ya? Y con esto lo vas a hacer o más chiquito o más grande, o sea, la longitud de onda, ¿sí? Ya. Ahora solamente tenemos primero el Channel 1, pero el Channel 2 está acá. El Channel 2 está acá, ¿sí? Entonces, prendemos el Channel 2. Ya. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Para... A ver... ¿Alguien sabe qué es el Channel 2? ¿Qué es el Channel 2? Sí, alguien. O sea, lo que marca el Channel 2. O sea, ahorita solamente es el Channel 1. Ahora estoy prendiendo el Channel 2. Que supuestamente su curva es así. También su curva es negativa. Sí, es la... El voltaje también de la resistencia 1. Ahora, cuando yo... Lo tengo que invertir para que salga la curva característica, ¿ya? Eh... Ahora, lo que se hace es... Se presiona Display. Y acá va a salir el formato... Eh... Eh... Para las curvas del Isahoy. No sé si se acuerda. Esa es para ver... Entra y salida. Sí, la... Esa es para ver en el tiempo. Cuando dice IT, es en el tiempo. Cuando dice XI, es para ver entrada y salida. Ya. Para caracterizar un sistema. Y esa es la curva característica del... ¿Tú es la náfara de más grandecito? Ah... A ver. ¿Los cursores? ¿Cómo? ¿Amplitud? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, amplitud. ¿Este? Ah, ahora el otro. No, al revés. Ahí está. El otro. Son dos... Ahí está. Como que... Ese tiene una... Curva... Este... No, estás viendo la parte donde no... No, 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 no se ve bien. A partir de ese cuadrito cerrado, así se ve. O puedes variar este... El cursor que dice posición. Desplazarlo hacia abajo. ¿Posición? ¿Posición? ¿Dónde está posición? Ah... Acá está. Claro. ¿Ahí? ¿No baja? Deberían bajar. Me está bajando. Sí, para ver mejor. Bueno. Sí, está bien. Ah... Me hubiera gustado dar unas clases sobre el funcionamiento de esto, ¿no? Para explicar qué cosa significa cada uno de estos botoncitos. La primera clase que se hace en el curso siempre es explicar qué es cada uno de estos botoncitos. ¿Cuál es la diferencia entre un analógico y un digital? Y para qué están cada uno de estos, ¿no? Una explicación de todas, pero ya el tiempo no va a alcanzar. Es por eso. Además, tú no vas a usar los sinocopios reales. Sinceres sinocopios, sí. Está obligado uno a explicarle qué cosa es eso, ¿no? Pero usted va a usar el simulador. En YouTube hay, profe. Esto es otra cosa. Bien, gracias. Ahora, este... ¿Cómo te pediste? Guevara, Guevara, profe. A ver, ¿dónde está aquí Guevara? Vamos a buscar si existe acá. ¿Dónde está? ¡Guevara Peña! Sí, ¿no? Ya, vamos a bonificar tu participación. Yo acabo de encontrarlo, ¿ya? Sí. Es bien simple. No pesa más de 8 megamas... 8 o 10 megabytes. Chiquito es. ¿Dónde está? Vamos a compartirlo. Ya está. Y este se llama así, pues, ¿no? Electrónico World Bank, versión 5. 5.2 es esto, ¿no? Y es este que dice acá, portada, diciendo, se instala. Bueno, he tenido que antes de eso, este... Pedir que por cuestión de compatibilidad... Me permita... General, ¿no? Y... ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? Compartir... Hay veces, este... Tiene problemas de compatibilidad, entonces... Había que... Compatibilidad, ¿no? Entonces, cuando le sale... El botón de derecho de propiedad, este le pone acá, ¿no? Lo han puesto a ejecutar en Windows X y ejecutar el problema con mi estado y eso es todo, ¿no? Entonces, hecho eso, lo ejecutamos, ¿no? No hay que instalar eso, ¿no? Ese es el abuelo de Multicin. Sí. Es bastante simple. El único inconveniente que tiene, pero que es subsanable, es que le arrastra una imagen que es un poco a veces fastidioso, ¿no? Entonces, usted tiene acá las fuentes. Vamos a armar un circuito, a ver... O... Un circuito, a ver, este, de dos resistencias, ¿no? Y una fuente de alimentación continua. Esta es la continua, esta es la corriente continua, corriente alterna, tensión alterna, corriente alterna. Y acá son fuentes controladas. En... Los cursos de teoría se estudian fuentes controladas, ¿no? ¿Cuántas fuentes controladas hay cuatro? Cada una es un... Corresponde para un modelo de un amplificador. Tiene usted una fuente de tensión controlada por tensión. Una fuente de tensión controlada por corriente. Una fuente de corriente controlada por corriente. Y una fuente de corriente controlada por tensión. Esos cuatro están acá. ¿Ve? Esta es una fuente que se coloca así, flotante, ¿no? No necesita la tierra, ¿no? Estos dos. Cuando se requiere, se lo utiliza. Esta es una que saca ondas rectangulares, ¿no? Esta es una señal que genera una señal de amplitud modulada. Uno que genera de frecuencia modulada. Y estos son los VCO. Tres VCO hay. ¿Sí? Un VCO es un oscilador controlado por voltaje. Me saca una... Un VCO puede tener una salida sinusoidal, rectangular o triangular. Puede tener eso. Pero su frecuencia cambia de acuerdo a un voltaje. Que yo... Tiene un control externo de voltaje. Entonces le doy un voltaje. Me saca una frecuencia. El otro voltaje. Me saca otra frecuencia. Ese se llama un VCO. ¿No? Y tiene este, ¿no? Y tiene también un PWL, ¿no? Una señal para generar PWL. Piece of white line, dice, ¿no? Es decir, yo puedo generar una señal que tenga por tramo. Por ejemplo, que sea una recta. Y después un rectángulo, un trapezoide. Y después, este... Un triángulo. Pues puedo generar con esto acá. Que se llama piece of white. Y bueno. Entonces, vamos a ver una fuente de tensión continua. Eso es lo que le molesta. No, pero usted le puede hacer esto. Y nos aparece esto. Un gran cosa. Es bastante simple de poder usar este tipo de circuito. A ver. ¿Qué más tenemos? Una resistencia. Está por acá la resistencia. Está la resistencia. A ver. Otra resistencia. Entra por acá. Hace así y se aparece. No, no, no. Eso es todo, ¿no? ¿No? Y ya, pues. ¿Tiene instrumentos? Sí. ¿Qué instrumentos tiene ese? ¿Qué es esto? Ese es el multímetro Dice, ¿por qué multímetro? Porque puede medir corriente, puede medir voltaje Puede medir ohmios O puede medir también decibelos en alternación Ese es uno Este es otro instrumento ¿Y este qué cosa es? Ese se llama, dice, un generador de funciones Vamos a ver ahora ¿Qué otra cosa tiene? ¿Cómo se los copias? ¿Qué otra cosa más tiene? Eso sí es simpático Tiene otro, dice Ese se llama, un ploteador de bode ¿Ploteador de bode? Sí, también un plotea bode ¿Qué más? Tiene un generador de secuencia Para lo que trabaja en el sistema digital Puede generar Tiene para sacar de salidas Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once, dieciséis salidas Usted puede formar patrones Para alimentar a un sistema digital Usted genera sus patrones acá Y con eso lo alimenta Lo que equivale para nuestro generador de señales En digital es un generador de patrones digitales ¿Qué más tiene acá? Es algo similar, ¿no? Para digitales Acá usted puede ver Es como un osciloscopio Pero 16 canales Puede ver De un sistema digital ¿Sí? Pero bueno Nosotros estamos en la parte analógica No, no, no No es nuestro negocio Ya está Nada más pues Vamos a borrar Esto no lo vamos a usar ahora Un poco Ya un poco Ya está Eso sí, ¿no? A ver, vamos a usar esto de acá Pues a ver Este garabatito ¿Qué hacemos con este garabatito? Queremos medir la tensión Dice ¿Y dónde va a ver la tensión? De acá ¿Y cómo se conecta por acá? No hay ¡Anda! Hay voltaje Sétilis ¿Y acá qué pongo? Resistencia Voltímetro Y amperímetro Eso es una resistencia Es interna Si es un amperímetro Debe ser cero Pero dice Bueno, en realidad no es cero Es un nanómetro O sea, 10 a la menos 9 Ohm Si es una resistencia Un voltímetro Debe ser infinito Pero no es infinito Es de un guía ohm Los multímetros digitales Son de un guía ohm Los analógicos Si son de 500K 600K Eso sí hace en efecto De cada La Dice corriente En el almímetro Para que pueda medir tensión Es hasta Cero un microamperio Y el patrón de decibelios Es un voltio Todo se refiere Respecto a un voltio Bueno Pero ahorita no sé Por qué no deja Medir No deja medir Bien Entonces Lo único que tiene Que usted hacer acá Acá es Prender esto Y eso es todo Y ya está Ya Ya Porque yo no veo nada ¿Qué quiere ver? Una tensión Acá quiero medir A ver Vamos a sacar Otro que mira Donde están Estos son Estos son Derivadores Integradores Constantes Funciones de transferencia Multiplicadores Sumadores Sumadores Varios sumadores Es Luh-Reiter Es Schmitt-Trigger Tienen una serie De cositas Otra por acá Otra por acá Y dónde están Los medidores Estos son Voltímetros Quiero medir un voltímetro Eso es ¿Dónde quieres medir? Hasta quiero medir A ver Ya está Se volvió Pero si todavía no Yo la No te aprendí O sea Acá ya tenía Lo que está haciendo Registrar Lo que ya tiene Y si ponemos Un potenciómetro ¿Hay potenciómetros acá? No sé ¿Hay? Acá hay uno A ver Vamos a poner Un potenciómetro ¿Y cómo lo ponemos? No se ve otra vez No No, así te veo Vértica Horizontalmente Entonces Eso Lo vamos a poner En lugar de Esto Vamos a quitar Esto Lo ponemos Un potenciómetro Este condenado Se ha movido Entonces Esto va Acá Y esto Y esto ¿Dónde va? Se pone Atención variable Si se respeta Acá ¿Ve? ¿Y cómo Para cambiar Su valor De este de acá? ¿Dice algo? Etiqueta Valor Fallo Pantalla ¿Cómo se hace Para cambiar esto? A ver ¿Dónde está por acá? Abraza ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo hacemos Para cambiar? Ya me olvidé Había una letrita Que usted presiona No me acuerdo Y esto comienza A aumentar A disminuir Y acaba cambiando ¿Sí? Bien Queremos ver A ver El multímetro O perdón El generador de señales Vamos a ver El generador de señales Para eso necesito Acá Estos son dos Fuentes de tensión Que están en serie ¿No? Acá hay más menos Acá hay otras Más menos Son dos Entonces si utilizo De acá hasta acá Y pongo 10 En realidad viene 20 Como quiero solamente Uno Viene de acá Hasta acá Entonces acaba La tierrita No me deja hacer Algo pasa No puedo conectar ¿Por qué? No se puede conectar Los caras de la copia Ah Qué mal hacer No sé Tengo que ver Por quién está funcionando Está funcionando Pero no sé qué pasa No quiere hacer Conexión Bueno Entonces Este El que tiene Multisim Va a tener Va a tener que usar Eso para Poder Este Hacer la experiencia Profesor Pero no se conecta Con el instrumento Que está arriba Al costal Si lo copió No, no Arriba, arriba, arriba ¿Cuál? Eso, eso ¿Es de acá? Sí Ah, creo que sí No, este es para ver Sí, sí Estoy equivocando Ya Entonces Esto va para acá Sí, se me equivocó Y esto Hacia la salida Donde está El Ocilocopio Es este Este es su Interfase ¿No? Y yo estaba Componiendo la interfase Con Mi instrumento El instrumento Es este Sobre 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 Ya Entonces acá Vamos Listo Ahora Si tiene Varia señal Usted puede Cambiarle de colores Acá Bueno Le dice Quiero otro Colorcito Dice A ver Ya Este rojito Está bien ¿Sí? Y ¿Qué tiene acá? Dice Pues Tiene como Cualquier Instrumento Tres tipos de salida ¿No? Sinusoidal Triangular Y rectangular Tiene para establecer Su frecuencia Su amplitud Y su offset Y su ciclo de trabajo El ciclo de trabajo Solo vale para el triángulo Y rectangular Para Sinusoidal No vale el ciclo de trabajo El offset Sí vale para todo ¿Alguien sabe Qué cosa es el offset? ¿Alguien conoce Qué es el offset? Es para Corriente continua ¿Cómo ¿Cómo así? Porque O sea El generador El generador de funciones Creo que te da una señal Sinooidal Y si quieres Combinar O Mezclarlo con una señal Continua Debes ponerlo en el offset Por eso En En Un Controcito Generador de señal Vendría así Acá está el display Por acá está Este Su Frecuencia Perita Por acá está La entrada La señal Por acá está Su amplitud ¿No? Y su amplitud Viene En una perillita También Y algunos Tienen Una atenuación De repente Es muy grande Acá tiene Atenuación De 10 y 20 Decibelio Esta es su amplitud Esta es su frecuencia Y por acá Hay un botón Acá hay lo que se llama El parcer de barrido Tres botones La amplitud El ancho Y Y Finalmente Por acá La Hay un botoncito Que dice El signo Y abajo Dice A ver ¿Cómo se interpreta Eso? Entonces Como todo Generador Pues Yo Por acá Hay para seleccionar Triangular Sinusoidal Triangular Rectangular Yo selecciono Y aparece Pues acá Simétrico Siempre Eso es lo que hace Un generador Ahora Los generadores Ahora se han vuelto Más inteligentes Hay Hay Desde que ahora Son procesados Digitalmente Se le ha agregado Una capacidad De poder generar Cualquier señal Que usted Quiera Usted puede Idearse Generarse una señal Le pone Al general Le dice Mira Replicame esto Cada cierto Tiempo Entonces Si yo tengo Por ahí Una señal Transitoria Mea rara Yo De alguna forma Puedo Aproximarme Y generarme Dentro De generar Ese tipo De señal Yo le indico Mira Genérame Esta forma Entonces Tiene ahí Un editor De funciones Para yo Poder editar Más o menos Una forma De terminar De onda Y le digo Que eso Lo repita Periodicamente Lo tradicional Son esto Pero ahora Actualmente Tiene esa capacidad De poder Generar Cualquier Tipo De Forma De onda ¿No? No puede Generar ¿Sí? Él tiene La capacidad Genesta El 3 Pero Falta este Falta este Otro también Que se llama Barrido ¿No? ¿A qué servirá? Este es Para el comportamiento Del VCO Y En la parte Posterior Tiene lo que Se llama Un conector Y ese es Para Un generador De barrido Se llama ¿Y un generador De barrido ¿Qué? No es más Que un VCO Cuya amplitud Está variando Triangularmente ¿No? Este es un Generador De barrido ¿Y para qué Sirve ese generador De barrido? Pues Si eso Lo pongo A un osciloscopio Como eje De tiempo Ahora se va A convertir En esa frecuencia Entonces Puede ver En frecuencia Ya no puede Ya no ver En el tiempo Ahora ver En frecuencia Generador De barrido De barrido Y más Un VCO Entonces Esa parte Ustedes No van a ver Sí Esto no Pero este sí Entonces ¿Cómo se interpreta Eso que está acá? Dice Mira ¿Quieres que funcione El orden? Sí Entonces tiene que jalar El botoncito ¿Y por qué va a jalar? Porque acá dice así Si está presionado No funciona Si lo jala Sí va a funcionar ¿Y cómo funciona? Dice Acá dice Así ¿No? Acá dice así Si te vas de acá Valores positivos Si te vas de acá Valores negativos ¿Y eso para qué es? Bueno A ver Matemáticamente Yo tengo esta señal Y le digo Ahora quiero generar Esta señal ¿Cuál señal? Esta quiero generar O quiero generar Esta de acá Eso quiero generar ¿Y para qué haces eso? ¿Y qué va a pasar Con eso? Pues En matemáticas ¿Qué cosa hace Si tengo una gráfica Y le sumo más una constante? ¿Qué va a pasar? En matemáticas Eso se llama Operaciones sobre señales ¿Qué pasa? Si hago una señal Como dice ahí Le sumo dos O le quito Algo ¿Qué va a pasar? ¿Se desplaza? Se desplaza Verticalmente ¿Sí? Se desplaza Verticalmente La idea es esa Entonces Esta señal Que está acá Por ejemplo Mediante el offset Puedo hacer que Esté así Puedo hacer Que esté así Está por debajo Está por encima Muy por encima Puedo hacer eso Le puedo poner donde Yo quiera Ese es el offset ¿Sí? Y ese es el que Vamos a ver acá Bien ¿Y qué cosa es el ciclo de trabajo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va? Así está en inglés, ¿no? ¿Qué significaría en castellano? ¿Citlo de trabajo? ¿Para qué sirve eso? A ver, tenemos acá una señal rectangular. ¿Qué significa? Él tiene un ancho y tiene un periodo. Entonces, uno dice, el ciclo de trabajo se define como cuando está en alto. Es el ciclo de trabajo. Entonces, si digo ciclo de trabajo 50%, eso equivale 0,5. ¿Y eso qué equivale? Dice, pues, el ancho de pulso es la mitad del periodo. Entonces, sería decir, bueno, la mitad. Y si digo un ciclo de trabajo del 10%, ¿cómo sería eso? El periodo no va a cambiar, ¿no? Lo que va a cambiar es esta vez. Le digo ahora que sea el 90%. ¿Dónde se me va a aparecer esto, no? Así. Ese es el ciclo de trabajo, ¿no? Se afecta al rectángulo y al triángulo. Tengo acá una señal rectangular. Está simétrico, ¿no? Entonces, yo puedo sesgarlo, ¿cómo se sesga? Está igualito acá, pero ahora le hago que esté para este lado. Hay un ciclo de trabajo. Incluso, puedo llegar a que se ponga una diente de sierra, ¿no? Acá, partiendo de acá. Como el ciclo de trabajo puede ser ese. ¿Al sinusoide? No, al sinusoide, sino al sinusoide. Así que, vamos a ver ahora eso. A ver. Necesito configurar a ese generador para tener estas especificaciones. Necesito una señal rectangular. Con las siguientes características. Un ciclo de trabajo de 25%. Una frecuencia de 10 kilohertz. Y solo positivo. De 10 voltios. Ya. Eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Más o menos debería salir el ciclo. Un cuarto de esto. ¿Cuánto sería la frecuencia? Si es 10 kilohertz. ¿Cuánto sería el periodo? La inversa de un kilo es un mili. La inversa de 10 era un mili. Ser un mili sería 100 microsegundos. Esto vale 100 microsegundos. Y esto de acá, la cuarta parte. Dice, 25 es la cuarta parte. 50, 25. Eso es lo que estoy pidiendo. Que me dé el generador de señales. Así es que, vamos a ver al generador de señales. ¿Qué le voy a indicar para que me genere eso? ¿Qué le indico? ¿Qué le indico? ¿Qué le indico? A ver. La frecuencia. 10 kilohertz. A ver, 10 kilohertz. 10 kilohertz. Ahí está, 10 kilohertz. ¿Qué más? El ciclo de trabajo era 25%. 25%. ¿Qué más dice? La amplitud, 10 voltios. ¿Cómo pongo 10? Porque si yo le pongo 10, me saca más o menos 10. ¿Cómo ahora? A ver, ¿están ahí? Sí, genero un momento. A ver. ¿Cómo? 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 10 voltios dice, solo positivo. Pero yo acá me saca positivo o negativo. Si le pongo 10, me saca más o menos 10. Entonces, ¿cómo? ¿En el offset tendría que poner 10 también? ¿Sabe qué pasa cuando usted hace el offset? Vamos a ver. Acá tiene. Vamos a ponerle A. Por eso es la característica de un generador. Eso es lo que usted tiene. Y cuando usted le suma, le está diciendo. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, quiero 10 voltios. ¿Qué hago? Ahí está. Pues, si yo quiero que acá sea 0, debe ser igual. Y acá se van a sumar. Entonces, lo único que quiere es que sean 5. 5 menos 5. Y el offset, 5. 5 más 5, 10. 5 menos 5, 0. Ajá. Y acá debe, 5. Y acá debe, 5. Con eso tengo solo positivo. ¿Será cierto? Vamos a ver si es cierto. Se va la bolita. Ya está. Este como cualquier, pues, este, así lo copio. Así que vamos a manejar su base de tiempo porque está muy compactado. Bueno. A ver. 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 ¿De amplitud? Yo creo que ahí está bien. 5 voltios, dices. Está en DC. DC, sí. Estamos en el canal. Ahí, bueno. Es el canal. A ver, si le disminuyo, no irá antes, todavía puede ser. Hay 2 voltios, 2, 4, pero acá hay 6, ¿no? Salvo que no haya movido el eje de tiempo de esta. ¿Dónde es el nivel de referencia? Parece que usted pone acá en 0 que dice, ¿no? Ese es género. Ese es el nivel de referencia. Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. ¿Puedo cambiar ese nivel de referencia? Sí. Ahí está su nivel de referencia. Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Y ahí está. Son 2 voltios. Cada cuadrícula, ¿no? Supuestamente acá hay 2, 4, 6, 8. Ah, 10 voltios quiero. Estamos diciendo 5. 2, 4, 6, 8. Y la mitad, 10. 5 de bebé, ¿no? No está alcanzando. Así es que vamos a poner la Tierra. Vamos a poner su referencia en su sitio. Ahí está. Y le vamos a poner la señal y la vamos a poner 5 voltios. Ahí sí hay, ¿no? 5 más 5, 10. Ese es entonces. Este... Lo interesante sería, ¿cómo? Para que ya no esté bailándose ahí, ¿no? Supuestamente, para eso existe un trigger, ¿no? Que uno puede, debería enganchar con uno de estos. Con el A, no. ¿Volver? Tampoco. No quiere enganchar. Acá le cambiamos. No quiere. El nivel, vamos a ver. No quiere enganchar con de nada. No. Mucho. Ahí abajo. Tampoco. En un osciloscopio así real, ocurre eso, ¿no? Si usted no engancha con el trigger, va a seguir desplazándose. En los casos de los osciloscopios en el óptimo, si así es, no hay forma de pararlo. En el caso de los osciloscopios digitales, pues, tienen un postocito que dice, ¡Stop! Es equivalente, ¿no? ¡Stop! Dice. Y ahí está la señal. Pero no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es que, con el trigger, usted puede hacer que eso se detenga, ¿sí? ¿Sí? En cambio, cuando, en este sistema, hacemos eso, no podemos tener la opción de poder ver qué va a pasar si le voy a cambiar la amplitud, ¿no? Porque se va a desplazar. En cambio, si estuviera enganchado, digo cambio, acá se nota que cambia. Pero ahorita no puedo ver, porque yo cambio acá, a ver, no se nota. Tengo que volver a hacer esto, parar ahí, y ahí se va. ¿Y qué ha pasado? Dice, a ver, dice, tenías 4 más 4, 4 menos 4, 5 más 4, 9, dice. ¿Y 5 menos 5 más 4? 1. Entonces va de 1 hasta 9. ¡Ah! Así es, sí, pues. El obse se suma a lo que tiene positivo y negativo. Estoy generando más menos 4 y lo tengo que sumar al más 4, 5, y al menos 4, 5. Se queda de 1 hasta 9, pues. ¿Sí? Así es. Entonces, pero no lo puedo ver, pues. En cambio, si estuviera enganchadito, y yo voy variando, acá se va viendo que se mueve, pero yo cambio nuevamente. No hay forma, ¿eh? No está enganchado, güey. Y el enganche se hace como el trigger, ¿no? Pero no quiere hacer eso en este caso. Se resiste. Ni para uno, ni para el otro. Ni para la parte negativa del nivel. Sí. Ni para la otra pendiente. Con ninguno, lo cual no es correcto. Debe engancharse. Cuando ya no se puede, pues no tiene más que hacer eso. Bien. Tiene sus cursores acá, ¿no? Entonces, con este está midiendo en tiempo 1 el voltaje de la señal que aparece en Hades. Bueno, en el señal no hay en B, solo hay en A. ¿Sí? Si quiero medir el periodo, pues pondríamos uno acá. El otro acá. Ese es el periodo, dice. ¿Sí? ¿Y cuánto sale el periodo acá? Dice. ¡100 microsegundos! Ah, ese fue el inverso de 10 kiloguerres, 100 microsegundos. Y supuestamente debería ser 25 acá. ¿Y le saldrá 25? ¡Sí salió! ¡Exacto! ¡Qué bandido! Sí sale. 25%. Ese es entonces el opción. Y si le cambio ahora de señal, le pongo triangular. A ver. ¿Qué va a pasar? Está. ¡Se ha asesgado! ¿Cómo sea? Se ha asesgado. ¿Sí? A ver, la vamos a diminuir al 10%. Al 5%. Ya. Entonces, este se va a ir más acá. Más allá es a la izquierda, ¿no? A ver. ¡Ajá! Tendiendo ya al 10 de cierre. Ese ha quedado el resto del otro. Para que corra y no aparezca esto, tú tienes que apagarlo y que haga de nuevo. Entonces, eso no va a aparecer de él nada más. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó? Ah. No me ha pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tan bonito que está. Cambiamos a ver. Se fastidió. Tan bonito que está. Ah. 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 Este 5% creo que no le ha gustado. Nada. Nada de nada. Oh. Se fastidió. Quema la suegra. Nada más. 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 Parece que voy a tener que hacerlo reiniciar, pero no tengo ganas de reiniciar. Bien. Este es lo que hace un simulador. Este simulador es simple, ¿no? Porque usted conecta y le muestra. En cambio, hay otros como el PSPICE, donde usted hace una especie de script, ¿no? Que sale una hoja de configuración, donde usted muestra el tiempo inicial, tiempo final, etcétera. Acá también tiene para ver su forma gráfica, ¿no? Acá sí me sale lo que le he pedido. Acá sí se ve este condenado. Esta es la parte gráfica, ¿no? Esta es la parte como interfaz, yo sí la copio, pero también tiene para hacer esto. Acá tiene su brillita. Están sus valores. Y sucursores también tiene sucursores. Tiene de X1. Es este, ¿no? Tiene, dice, el incremento que hace. Es el delta de X1. Tiene 1 sobre el incremento. Y uno se ve de tal forma que si usted quisiera... Mira acá el periodo. La inversa le va a salir la frecuencia. Ahí, bueno, a ver. Ahí está. ¿Dónde está la inversa de eso? Acá está. 10.281. Debe salir 10 exacto. No sale de ese poquito acá. Había que agrandar un poco. Bueno. Lamentablemente, pues, ha dejado de funcionar. Qué pena. 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 No quiero. Bueno. Hasta ahí vamos. Bien. A ver, entonces, vamos a la guía a ver que decía algunas cosas. Acerca a los instrumentos, bueno. Vamos a ver los instrumentos. Que tenemos una fuente de voltaje, una fuente de voltaje, un generador de señales o generador de funciones, un multímetro, un osciloscopio y una tableta de conexiones. Ese es el protoboard. Entonces, le piden que su protoboard genere esto. Esa es la primera experiencia para familiarizarse con los instrumentos. Y, ¿qué va a hacer acá? Y, ¿qué va a hacer acá? Pues, por ejemplo, si quisiera encontrar, ¿cuál es el voltaje? La resistencia de la resistencia técnica desde acá, ¿cómo haría para encontrar la resistencia técnica, viste desde ese punto? ¿Cómo haría? De todas formas, que esto sea igual... Si yo estoy interesado en la corriente, pues, encuentro toda su resistencia técnica y trabajo así nada, ¿no? Pero estoy interesado en esta corriente, el resto no me interesa. Estoy interesado en la corriente y la potencia. Entonces, ¿y cómo haría esto? De punto de vista experimental. ¿Alguien conoce? ¿Es un laboratorio de circuitos eléctricos? ¿Alguien que ha hecho el laboratorio de circuitos eléctricos o no? ¿Alguien se ha hecho el laboratorio de circuitos eléctricos? ¿En serio? ¿Alguien se ha hecho el laboratorio de circuitos? Ahí le enseñan a capturar la resistencia a Thevenin, la resistencia a Norton, el circuito a Thevenin, Norton. Ese es lo básico. Ahora, si usted no conoce eso, la verdad que es clamoroso. Ya es muy marquillo. Está muy triste eso. A ver, ¿alguien recuerda? ¿Cómo se va para medir? Profesor. Sí. Se abren los bornes del circuito, los extremos, y luego se calcula la resistencia equivalente. Se dice la resistencia a Thevenin. No, experimentalmente, ¿cómo lo tiene sentido? Ah, este... Ahí yo pensé que calculándolo. Bueno, experimento. Pues, a ver, este... Utiliza un voltímetro haciendo medidas de resistencia, solamente abre el circuito en los nodos, y, ¿cómo se llama? Y empieza a calcular, este... O sea, pone los... ¿Cómo se llama? Este... Pone en cada... Como es un circuito abierto, en cada nodo pone... Lo conecta y solamente... A multímetro y solamente lo coge. Lo pone en el voltímetro para medir esta resistencia y ahí sale. Hay dos formas de hacer eso, ¿no? Yo quiero ver la resistencia equivalente que se ve acá, este. Pues, lo que uno hace entre A y B, lo retiro esta parte, ¿no? Esto. Y entre A y B pongo un voltímetro, un ohmímetro. Y me mide la resistencia entre A y B, ya está, bueno, con un ohmímetro, entonces. Así de simple. Está la resistencia equivalente que se ve acá, el ohmímetro que mide, ya. Me dice, está la resistencia y se ve tanto. Y la hace toda la conversión en el ensayo. El segundo es usando la definición. Bueno, ¿qué dice la definición? Dice, a ver, tienes tu fuente acá, lo que vas a hacer es... Primero, dejarlo al circuito abierto y medir con tu voltímetro. ¿Cuánto mide eso? Eso es con tu voltaje, Tevinin. Bueno, según está acá... Y suponiendo que ese voltaje es al circuito abierto, pues mediría los 15 voltios, ¿no? Porque esto es una especie de extensión, ya que no hay nada, solo este alambre. Acá sigue el mismo... Tensión, acá el mismo tensión, 15. Ya está. ¿Y qué más? La resistencia, dice. Necesita la corriente, dice. ¿Cómo la corriente? Claro, la corriente que es de cortocircuito, dice. Entonces, tenemos acá. Y acá voy a poner mi amperímetro. ¿Sí? ¿Por qué amperímetro? Porque él es casi cero, pues. Es como cortocircuito. Dice cortocircuito, ¿no? Es poner, colocar un alambre y ver cuánta es la cantidad de corriente de acá que hay. Y a con eso calculas tu resistencia de Tevenin, dice. Es el voltaje de Tevenin entre la corriente de Tevenin. Lo mismo puedo hacer acá arriba con el domímetro, ¿no? Esto ya para seguir la secuencia que indica el concepto, ¿no? Cómo encontrar, dice, un voltaje o una modelo equivalente de Tevenin. Justo, ¿no? De dos formas de poder hacer eso. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Este es el famoso protoboard, ¿no? En el protoboard, todos estos puntitos. ¿Cuáles son los que son el mismo punto? ¿Los que son vertical o horizontal? ¿Los que son vertical o horizontal? Los verticales son al mismo punto, ¿no? Este es el mismo nodo, el mismo nodo, el mismo nodo, el mismo nodo. Estos son diferentes. Entonces, si yo quisiera tres resistencias en paralelo. Le pone por acá una resistencia. Otra resistencia. Y otra resistencia. ¿Los tres en paralelo? Se le pone acá para alimentar aún la tensión y acá para ser alimentado el circuito. Entonces, estos son separados, ¿no? ¿Sí? Y estos nodos también son separados de estos. Entonces, yo puedo montar acá una resistencia así, ¿no? Así que están separados. Y están juntos. Si esto lo pongo acá, es como colocar una resistencia que se conecta a sí mismo, ¿no? Y como hacer una resistencia acá. Y estoy haciendo esto. Esa es esta. Porque es el mismo nodo. En cambio, acá sí son dos nodos. ¿Y qué más? Estos son para la fuente de tensión. Todos estos son a la misma tensión. Entonces, yo puedo tener acá alimento con todo lo que sea más acá. Y acá alimento a comer, ¿no? Yo, de la fuente de alimentación que está por acá, del generador de alimentación, primero lo apago. A ver si yo ya tengo, lo hago conexión solo cuando ya tenga listo mi circuito. Entonces, uno del positivo se va por acá. Ese es más. Al menos mejor que va a estar. Cualquiera, bueno. Y acá vale el menos. Bien. Ya está. Entonces, si yo necesito una fuente de tensión positiva, por acá lo jalo. Ahí está. Necesito la tierra por acá, de acá lo jalo. Está la tierrita. ¿Sí? Es así, ¿no? Y si quieres dos fuentes de tensión, pues acaba uno y acaba otro. Dos fuentes de tensión. Trenas. Tolera hasta eso, ¿no? Para eso sirve el famoso protoboard. Bien. La fuente de tensión. Bueno, no tenemos así como este acá. Pero sí tenemos uno donde, este, tiene dos. Es un poco analógico. Cuando usted ve anchos, sí, es analógico. Los digitales son delgaditos, ¿no? Planeta. Entonces, acá tenía para medir tensión que usted establece y la corriente que consume. Y acá usted tenía para estar, tenía acá aparte tres botoncitos para establecer uno a tres voltios. Y otras cinco. Y acá para establecer dos fuentes con el positivo, negativo, positivo y negativo. Y por acá es un conector. Parecía esto, pero también son dos fuentes. ¿Sí? Igualito. Solo que este, por lo que se ve planito, es digitalmente, es analógico. Bueno, pero nada de eso usted va a observar por ahora. Y el famoso osciloscopio. ¿Qué tiene un osciloscopio digital? Pues como todo osciloscopio analógico. ¿Sí? La única diferencia está en los sistemas de medición. Pero después todo lo demás es igualito, ¿no? El que mejor se muestra es el tectónico, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir su compañero que tenía el tectónico y se nos muestra para hacer una explicación breve. ¿El tectónico? A ver, un momento. Ah, muchísimas. Bien, acá hay 26 estudiantes de los 34. Ya, este, ¿lo compartió? Sí. Sí. Ok. Ya. Este es el osciloscopio tectroni. La interfase. Ah, ese se quiere ver. Un poquito como para ver esto. Ya, esto me pasa. Ya, ¿se ve ahí? Compañeros, ¿lobran ver? Sí, lo voy a ver. Ya. A ver, mejor vamos a hacer. ¿Puedes arreglar lo más que se hizo que te entrevino? A ver, con la gran control más. Ya, bueno. Voy a tomarle una fotito. Ya. Así nomás, gracias. Ya le tomé una captura ya. Ya. A ver, vamos a terminar. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor. Sí, ya. A ver, cierre los micrófonos. Está haciendo ahí. ¿Y no? Bien, este es el, la interfase del. De los osciloscopios, ¿no? Eso que están ustedes viendo. ¿Alguien que tiene el micrófono abierto? Compañero con menores, tu audio. Ya. Entonces, a ver. Todo osciloscopio tiene dos canales de entrada. Este es el canal A y el canal B. Estos son sus dos canales. ¿Sí? A y B. Después de ellos tienen lo que se llama una base de tiempo. Donde controlar el tiempo, ¿no? Es este que está. A ver, ¿dónde saca su base de tiempo? Vertical, ¿qué dice? Eso se refiere solamente a los amplificadores, ¿no? Este es de cuatro canales, por eso hay cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro canales. Donde dice horizontal, esa es la base de tiempo, ¿no? ¿Sí? Esa es la base de tiempo. Y este es un trigger externo para hacer que la señal se mantenga quietita, ¿no? Entonces, este trigger view, forzar el trigger, todo eso lo tiene un osciloscopio analógico. Tiene canales, hasta cuatro canales verticales. Tiene una pérdida para desplazar hacia arriba, hacia abajo. Tiene una pérdida para amplificar o reducir la amplitud de la señal, ¿sí? Tiene cada uno de ese. Un, una entrada para él y un acoplamiento. ¿El acoplamiento? ¿Y dónde está acá el acoplamiento? El acoplamiento está adentro, no se ve, ¿no? No se ve. Entonces, ese es similar. ¿Qué es lo que tiene de novedoso con el osciloscopio digital? Esta parte que está acá. Eso que dice save, recall, mystery, utility, cursor y display. Después, este que dice, este, run stop. Y hay otro que es autosetis. Eso sí no tiene un osciloscopio analógico. ¿Qué cosa es el autosetis? Normalmente, cuando usted va a usar una señal, tiene la señal y tiene que configurar, a ver, qué amplitud, qué escala correcta le debo dar de acá, qué base de tiempo le debe dar correctamente y cómo debo colocar la referencia para que se me vea lo mejor que pueda. Entonces, usted tiene que buscar. El autos dice, mira, no te preocupes, yo lo voy a hacer por ti. Veo la señal, veo lo mejor que puedo y ya está. Eso es lo mejor que puedo hacer por ti. Le he buscado la mejor amplitud, la mejor disposición, la mejor base de tiempo y la mejor trigue y ahí te lo muestro. Eso hace por usted, ¿no? Eso no lo puede hacer con analógico. Después, otro que hace es detener. Estoy viendo una señal, por ejemplo, así como estaba viendo que se desplaza horizontalmente porque no lo he enganchado. Entonces, le presiona su botoncito stop y se detiene ahí y le muestra la señal que tiene en ese momento adquirida. Él le quita el stop y otra vez se desplaza, ¿no? Eso no puede ser un analógico. El analógico una vez que tiene que todo está desplazándose, no hay forma. Si no se engancha, nunca se va a poder detener y ver así como si los cortan. Entonces, como digo, esto de acá ya se sabe, ¿no? Esto es para variar. Y el acoplamiento lo que hace es el siguiente. Ahí el acoplamiento siempre son tres para cada canal, ¿no? Son tres. Uno dice así. Otro dice así. Y otro dice así. ¿Qué significa cada uno este acoplamiento? Pues el primero dice, el osciloscopio siempre debe estar de esta forma, con este acoplamiento. ¿Por qué? Porque ahí te deja pasar la forma de onda más su nivel de continuidad. El nivel de continuidad lo único que hace es desplazar a la forma de onda. Él no le da la forma de onda. La forma de onda. Más nivel de seres. Si yo tengo una señal de esa forma, pues siempre debe estar acá. ¿Sí? Siempre. ¿Y qué pasa si yo le pongo ahora en la otra posición? Este es este. Ya. La zona. ¿Y qué pasa si yo le pongo ahora en la otra posición? ¿Sí? A ver si lo tiene encerrado. En este acoplamiento. Cada canal. ¿Y qué pasa si yo le pongo casi eso? Pues en ese caso. Se anula. El nivel de C. ¿Sí? Y cuando se anivela, ¿qué va a pasar? Entonces se posiciona en alternatura. Entonces alternatura. Pues es una posición para las señales periódicas que van a quedar quietito. En el sentido de que por acá. Por ejemplo, algo como esto, ¿no? Esto, por ejemplo, es más 10. Y esto es 2. Esa es suposición de alternatura. ¿Y cómo se quiere alternatura? Alternatura. Pues el área que está acá debe ser igual al área que está acá en un periodo. Ese se llama alternatura. ¿Sí? Y siempre que usted le diga, ¡hace! Entonces dice, allá, me pongo alternatura. Listo. Se pone. ¿Y cuándo voy a utilizar eso? Por ejemplo, usted tiene la salida de una fuente de alimentación que tiene un nivel de continua. Y un pequeño ripple ahí tiene. Y yo quiero ver el ripple. Dice, sí, pero no se puede ver juntos. ¿Por qué no? Porque este es 10 voltios. Y este es 100 milivoltes. Entonces son chiquitos. No se puede ver. Y si la ampliamos, se va a ir fuera de la pantalla. Ah, y entonces en esos casos, hago esto. Quítame la continua ese. Entonces le pongo el AC. Ahora solamente vamos a la parte alterna, en su posición de alterna pura. Positivo. Negativo. Y ya la amplío. Y ya puedo ver con más detalles. Para eso se utiliza eso. El acoplamiento. Entonces, estas otras pantallitas me permiten hacer mediciones. Donde dice ahí, measurements. Uno le dice, ¿qué quieres medir? Valor medio, valor de C, etc. Hay una serie de mediciones que yo puedo hacer. Que aparecen acá en la pantallita. Bueno, acá en la pantallita. Va a aparecer valor medio, valor de C, etc. Eso no tiene un osciloscópio analog. Eso lo puedo hacer porque con procesamiento digital tengo la señal. Yo puedo hacer cálculos internamente y mostrarte acá. Eso sí puedo hacer. Eso sí no tiene. Después, esto que tiene para acá. Esto es para guardar la configuración. Usted, por ejemplo, para un tipo de señal, tiene una escala determinada, una base de tiempo, un trío determinado. Y cuando venga, lo va a usar otro. Y otra voy a tener que buscar para calibrar qué pesa va a ser. Dice, no es necesario. Por eso tú puedes guardar acá tu calibración. Dice, sí. Acá lo guardas y después lo llaman. Lo guardas en la calibración que se llame A. Dice, viene, dice, recupérame la calibración A. Te recupera y puedes verla así anualmente. Ya está guardado eso de ahí, ¿no? El otro es adquíri, dice. Adquíri, ¿qué cosa hace adquíri, dice? Recuerden que en procesamiento digital lo que se muestra son puntos, son muestras. No se muestra algo continuo. No es analógico, ¿no? Entonces, tengo acá y te muestro estos puntitos. Este puntito, este puntito, este puntito. Así te muestro. ¿Se va a ver feo? Sí, se va a ver feo. Entonces, lo que hacemos es, vamos a disminuir esto para que se vea más chiquito. Pero aún así se va a ver feo. Sí. Entonces, ¿qué haces? Dice, tienes dos cosas. Ahí te dice, donde dice adquíri, te dice, ¿quieres normal? ¿Quieres para adquirir picos? ¿Quieres? ¿Quieres que lo una por rectas o por punto, dice? ¿Punto? Sí. Por ejemplo, ese puntito, ese es así, ¿no? Lo voy a unir para que se parezca analógico. O lo puedo hacer por recta, dice. Para que tenga una apariencia analógica. Yo puedo controlar eso, para decirle así. Ese es de ahí. ¿Sí? Y en el adquiere, también tiene la parte normal. ¿Por qué normal, dice? Porque hay otro que es para detectar pico, ¿no? Cuando es normal, no muestría más, ¿no? Cuando es con pico, sí muestría más seguido para notar que entre estos dos había un piquito por acá. Que no he notado, pero ahora que le he puesto pico, ahí sí me he notado. Sale este valor. Ese es para detectar pico, ¿no? Y el otro es el display. ¿Para qué es el display, dice? Dice, mira, te puedo mostrar la señal normal, con pico, o promediado, dice. ¿Promediado? ¿Para qué me vas a mostrar promediado? Pues es cuando tienes una señal muy ruidosa. Cuando tienes tu señal triangular acá, sí. Y hay un ruido que se ha metido, que está haciendo. ¿Qué? Así tú ves, no ves el rojito. ¡Oh, esto es que es fastidioso! Entonces tú le puedes promediar y te pide. ¿De cuánto quieres el promedio? Cada dos muestras, cada cuatro muestras, cada 16 muestras, cada 32 muestras o cada 64. Cuando usted pide más alto, la señal no se va a actualizar inmediatamente porque le cuesta trabajo. Pero si le pide 4 y 6, sí. Entonces usted va a ver que esta parte desaparece. Aparece el rojito, la promediada. ¿Sí? Bueno, eso es entonces la... Y el otro es el cursor, ¿no? Como el cursor sale para que usted pueda dar dos cursores acá. Tanto verticales como horizontales. ¿Quién es vertical? Entonces aparece acá dos para medir lo que es amplitud. ¿Quién es horizontal? Aparece así. Pero vertical es así para medir tiempo. Y los verticales son para medir amplitud. Usted puede medir con eso y controlar eso. Esa es la diferencia, ¿no? Pero después todos tienen canales verticales, una sección de base de tiempo y una sección de... En la base de tiempo usted tiene para indicar, pues, si quiere que se amplíe o se reduzca la base de tiempo, ¿no? Para ver más chico, más expandido. Y tiene su botoncito también para que pueda desplazarlo horizontalmente. Si usted quiere mover la señal, lo puede desplazar con esta perillita horizontal en la base de tiempo. Entonces todos tienen similar. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. No hay más tiempo para otras cosas. Ya sabe, entonces, los primeros grupos. Uno a cuatro la próxima semana y ya sabe cuándo es. ¿Sí? ¿Alguna pregunta final? Profesor. Sí. ¿Cómo es eso de los grupos? O sea, ¿los grupos del cinco a ocho la próxima semana no asisten o...? No, pues, ¿para qué van a asistir? ¿Y la prueba de entrada, profe? No, cada quien tiene su prueba de entrada, por lo que corresponde a sus experiencias. O sea, ¿los temas que nos tocaría también es el mismo? Sí, sí es el mismo. Ah, ya. Ya aprobado. Profesor, o sea, para la próxima semana tenemos que presentar el Labo 1, el informe del previo. Que lo van a subir a la aula. Eso todos. Todos lo tienen. Y su información que usted tiene para exponer, ¿no? Ya. Para exponer. Y después ya presentan su informe final, ya más acabadito, más elaboradito, con algunas cosas más. Profesor, esa guía que usted tenía, ¿lo va a subir al Moodle? Está ahí en la carpeta, ya. Ah, ya está. Ok, muchísimas gracias. Sí, porque faltas las indicaciones, me falta eso colocarlo, pero ya está ahí. ¿Sí? Profesor, por ejemplo, yo soy del grupo 6, entonces no vengo a clase la semana que viene. Pero sí, desarrollo ya el... Listo, ¿alguien más? ¿Es solo del 1 al 4, profesor? Sí. Ah, me olvidaba algo. Este... Me voy a cancelar, a ver, un ratito. Acá... A ver, vamos a ver. Dos grupitos nada más. Crear, vamos a poner acá. Si ustedes ven, se ha generado... El Zoom tiene para poder generar grupos de trabajo, y eso vamos a usar, ¿no? Por ejemplo, ahorita he generado dos grupos, la posta automática, y yo lo que debo hacer es poner acá, generar cuatro grupos y ponerlo, pero ahorita lo va a generar automático. Entonces, si ustedes van abajo, ven grupos, ustedes abren, hacen un clic y van a ver, donde dice sala 1, están los nombres, sala 2, están los nombres. ¿Sí? Y cuando eso dice, también dice entrar. Cuando usted pone entrar, desaparece de esta sala que estamos ahorita, y se va a la sala más particular, donde van a estar solo los cuatro. ¿Sí? Entonces, ese día, van a aparecer cuatro grupos, usted va a ubicar cuál es su grupo, entra y ahí se queda. ¿Sí? No va a estar así como todos, no, cada uno. Entonces, yo voy a entrar a cada grupo para hacer las preguntas del caso. Así que, ese es más simpático, ¿no? Porque aísla a cada grupo de los otros. Porque si no, sería un pantemón estar ahí los cuatro grupos a la vez. ¿Sí? No me he olvidado indicarles eso. Muy bien, jóvenes. Eso es todo, entonces. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Saludos, bro. Gracias. 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 Gracias.